La Asamblea Nacional dedicó mención especial en el Día Nacional del Periodista de Nicaragua, este 1 de marzo, mención que estuvo a cargo del diputado José Ramón Sarria, quien destacó la labor de las y los periodistas en su ejercicio de informar. Es un día muy especial, un día en que celebramos que luchan por la verdad mujeres y varones que aman a Nicaragua, quienes con su labor de informar de manera responsable, veraz y oportuna, contribuyen al desarrollo social y económico de nuestra Nicaragua. En una sociedad donde los avances de las tecnologías, de la información y la comunicación están gestando un cambio de paradigma en la disciplina del periodismo, los medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la misma televisión han reducido su área de influencia ante la aparición de nuevos formatos como las redes sociales. La comunicación en el mundo ha avanzado rápidamente, sufriendo algunos cambios, siendo las nuevas tecnologías el principal factor para difundir de manera rápida la información, generando el periodismo digital y asumiendo gran parte de la responsabilidad de brindar la noticia a nivel nacional e internacional. Todos los primeros de marzo, los periodistas nicaragüenses celebran su día en saludo a la creación del Diario de Nicaragua, instituido el 28 de febrero de 1964. El Diario de Nicaragua fue fundado el 1 de marzo de 1884 en Granada por Rigoberto Cabezas Figueroa. Noticias 12, Darlen Tellez.